¿Cuál es la tendencia que debemos nosotros buscar? Porque realmente todos los temas en México y en el mundo son judiciables, ¿verdad? De una u otra manera. Yo no sé si es el mejor camino, porque como tú sabes, desde los mayores estudiosos, los clásicos, desde Aristóteles, el propio Maquiavelo, el propio ya más adelante con Sartori, ya los más modernos, los que hablan de teoría del Estado pura, los que hablan de la división de poderes, pues realmente a mí me gustaba mucho un alemán que se llama Carl Lowe. Hay que hablar muy claro de la división de poderes y del control entre ellos. Pues en todo país democrático, el poder judicial juega un papel muy importante, que es detenedor de poder y protector de derechos fundamentales. Pero yo no sé cuál es el papel, ya la práctica o el límite que deben tener las cortes en los países, porque realmente el aborto es un tema, pero hay muchos temas en la cual terminan teniendo, o en casi todos los temas, que la corte termina teniendo la última palabra. Lo vemos también con la vacunación del COVID, ellos han decidido los parámetros de cambiar una política pública de cómo se debe hacer. Entonces realmente yo creo que va más allá que el propio aborto. ¿Cuál es el límite que debe tener la corte para decidir, en efecto general, que lo tiene? Porque eso ya no es debatible. O sea, las leyes le dan esa facultad, la cuestión le da esa facultad a la corte. Pero realmente eso es lo correcto. Yo no sé qué es lo que cause mejor impacto, porque al final también hay unas figuras como la consulta popular que creo que se deben de usar para este tipo de temas. No para otros temas que a veces se usan, sino para temas que realmente tengan algún impacto en la sociedad, que tengan impacto en las masas, que sean totalmente de índole político-social y que al fin y al cabo, pues si la mayoría en una consulta o en ese tipo de decisiones decide directamente eso, pues ya no hay vuelta para atrás. Se entiende que ahora sí que la parte masiva de la sociedad decidió eso y es la ideología que vive en esos momentos. Posiblemente se pueda hacer una consulta diez años después y la sociedad ya cambió y piensa diferente. Y ese es mi punto central. O sea, realmente se está evolucionando con las decisiones o se está simplemente adaptando al momento que se vive cada país. Si comparas Estados Unidos con México, es evidente que la Corte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación actualmente toma decisiones más progresistas o liberales, si lo podemos llamar, pero que a diferencia de Estados Unidos, por la integración que tiene en Corte más conservador, pues las decisiones están ligadas a esa ideología. Y ese es mi punto. O sea, realmente el derecho es aplicado por humanos y un humano tiene una subjetividad que está en el grado que le permite la ley. Entonces, cuando la subjetividad, es decir, cuando sujetos se suman y hacen mayoría en un órgano colegiado, pues toman determinaciones relacionadas con lo que ellos piensan de cómo deben ser mejor las cosas. Pero bueno, los magistrados o jueces de esos altos tribunales tampoco son todólogos, ¿verdad?